12 narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fueron detenidos en tres distintos hechos en el estado de Zacatecas. Al occidente de México, lo que representa un duro golpe en contra de la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, El Señor de los Gallos o El Gallero. En estas acciones operativas también fueron asegurados un arsenal, 579 libras, 263 kilos, marihuana y varios vehículos, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Ismael Camberos Hernández. Detalló que en un primer hecho ocurrido el pasado 28 de julio elementos de las Policías Estatal Preventiva, PEP, y Metropolitana aseguraron a tres personas que transitaban a bordo de tres vehículos. En el tramo Villanueva-Zacatecas de la carretera federal 54, refirió, se activaron los arcos del Registro Público Vehicular, Repube, pues dos de las unidades contaban con reporte de robo en el estado de Jalisco. A la altura del fraccionamiento Villas Universidad, en la capital zacatecana, fueron retenidas una camioneta Jeep color blanco con placas de circulación con iniciales de un grupo delincuencial, así como una Jeep color gris y una camioneta Dutch Ram color azul sin placas, que formaban parte del convoy. También fueron capturados tres hombres identificados como como José Luis N., de 33 años de edad, Manuel N., de 34, y, Edgar Eduardo N., de 22. Ese mismo día en una segunda acción fueron detenidas ocho personas más en un cateo realizado en un domicilio del municipio de Guadalupe, identificados como, Ricardo N., de 33 años, de Colombia, José Ángel N., de 38, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Juan N., de 28, de Santiago Escuintla, Nayarit, así como Guillermo N., de 31, de Teuchitlán, Jalisco, y Heriberto N., de 32 años de la huerta, Jalisco. También fueron detenidos Kevin Fernando, de 30 años, Roberto Alonso, de 28, e Israel, de 24 años, de Puerto Vallarta, Jalisco. En el mismo lugar se aseguraron 30 armas largas y 34 cargadores calibre .223, 6 armas largas calibre 7.62 y 27 cargadores del mismo calibre, 22 chalecos balísticos, más de 4.000 cartuchos útiles de diferentes calibres, chalecos tácticos y 579 libras, 263 kilos, de marihuana. En una tercera acción realizada el 31 de julio, fue detenido Dulio Abidal y N., en la comunidad de El Orito mientras conducía un vehículo Suzuki color gris. Las personas, armas, vehículos, droga y equipo táctico asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.